Minutos, 4.31 minutos, interesante conversación con el ministro de Agricultura. Este martes comenzará una serie de tres encuentros de Boston con los Yankees, marcando la última vez que David Ortiz se medirá con sus eternos rivales. A propósito, David Ortiz escribió unas notas para los seguidores de los Yankees. Ya casi llega el día que pensaban que nunca veríamos. Tiene que ser uno para el recuerdo, hagámoslo de siempre, demostrémosles al mundo cuánto amamos a nuestras ciudades y equipos y cuánto amamos este juego. Hagamos que el 29 de septiembre tenga un gran significado. Compartimos mucha historia para salir del terreno como enemigos, pero siempre los respetaré como rivales. David Ortiz, a los Yankees, en los últimos tres juegos. Qué grande, qué gran dimensión la que adquiere David Ortiz, más allá del terreno de pelota. 4.33 minutos, Anibelka. Pero también es una escuela. Rosario. No solo como atleta, sino como ciudadano. Como persona y un gran orgullo compartir la nacionalidad con David Ortiz. Él concedió una entrevista recientemente a un periodista de las tantas que él ha concedido. Y él decía, bueno, es que este es el momento, porque la vida, tú tienes que tener la capacidad de vivirla a plenitud en diferentes situaciones. En este caso, como beisbolista, como padre, como hijo y demás. Anibelka, permíteme, nada más decir esto, por favor. Lucía Medina Sánchez, la honorable presidenta de la Cámara de Diputados, nos invita al acto de reconocimiento a la distinguida señora Alma Arlete Fernández Saba, viuda del héroe nacional coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, como justa valoración de su incansable labor a través de la Fundación Coronel Fernández Domínguez, desde la que ha mantenido viva la memoria histórica y valores democráticos y patrióticos, sembrados con el ejemplo heroico de su esposo caído en combate durante la gesta de abril de 1965. Esto va a ser mañana miércoles, en el Palacio del Congreso, Salón de Ignatarios, Quinta Planta, Cámara de Diputados, miércoles a las nueve de la mañana, ese homenaje a Arlete Fernández. Un abrazo, Arlete. Me sumo a ese reconocimiento, doña Arlete. Muy orgulloso de usted y de su trabajo de divulgación patriótica. A esta hora, aprovechamos e informamos que ya está disponible para transitar el puente flotante. Sobre ese tema, la avería que sufrió el puente flotante esta madrugada es una especie de guerra avisada. Sabíamos que podía pasar. Es un puente que fue construido de una manera coyuntural y se ha quedado permanente. Y evidentemente, sin el mantenimiento debido, sobreexplotado, porque está en una zona que es necesario, ocurrió lo que estaba avisado. Yo solo espero que las autoridades de la AMED, de Obras Públicas, de la Autoridad Portuaria, de la Armada Dominicana, que son las que tienen que ver con el manejo del puente, tomen en cuenta esto y la solución que se aplique. No es que debe ser permanente, pero sí constante. Porque el puente, como cualquier otra infraestructura, amerita su mantenimiento. De hecho, creo que partiendo de lo necesario que es en esa zona de la ciudad, se debe pensar en una solución definitiva, no necesariamente una barcaza. Es que se ha estado rechazando. O puede ser una barcaza. Es que se ha estado rechazando la solución definitiva. Pero es que sea... ¿Cuál es la solución definitiva? Es hacer un puente que indudablemente podría afectar algunos intereses, pero el gobierno tiene que asumirlo en serio. Porque necesitamos esa interconexión entre Santo Domingo Este y Santo Domingo de Guzmán. En otro tema... Escúchame, Niberca, para que eso no se quede ahí, porque tú has tocado un tema fundamental. Si quieres, toma mis cinco minutos, pero no se quede en el aire. No, yo le dejo a usted su minuto, no se preocupe. Yo lo que quiero es terminar el comentario. Para que no parezca como una pata voladora. Mira, esa situación, aquí no se definió nunca, porque nosotros no tenemos visión, lo que fue la propuesta en el gobierno de Leónel Fernández de la Isla Artificial. Muchos estaban de acuerdo, yo sí estaba de acuerdo. Pero ahí, doña Consuelo fue testigo de que hay una propuesta de ampliar el malecón. No poner parcho, como están poniendo y planificando. Ampliar el malecón y conectar con la avenida que pasa por detrás de la Marina de Guerra. Que es urgente conectar esa avenida. Y lo del puente flotante, no puede cambiarse ese puente de ahí. No, 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 discúlpame. Es que yo no he hablado de quitar el puente ahora. Tú puedes dar una solución más permanente. Recordemos que eso es una barcaza que se colocó ahí mientras se reparaba el Duarte. Eso se colocó ahí con un criterio de que no superara el año. Un puente que trajeron los Yankees en el 65. Sin embargo, sí ha superado el año y por mucho. Y sin embargo, al parecer, el mantenimiento no ha sido efectivo. De hecho, recordemos, Macini, que en su momento el puente flotante era cerrado en algunas horas del día para facilitar el tránsito naval, el tránsito de los barcos. Ese puente estaba en el río Jaina, que pusieron los Yankees en el 65. Pero eso no ha ocurrido. Anibelka, ese puente lo trajeron los Yankees en el 65. Hay una propuesta de una solución. Y lo pusieron en el río Jaina y después lo llevaron para allá. Por eso entiendo que tiene que asumirse de manera definitiva. Porque esa zona de la ciudad la necesita. O sea, las ciudades van hablando. La gente va hablando y la gente te dice, esto es necesario aquí y esto es necesario ahora. En otro tema, hoy en un espacio pagado, en algunos periódicos de circulación nacional, se publica el siguiente aviso. La Asociación Nacional de Laboratorios Clínicos Privados Andelab lamenta los inconvenientes y retrasos que están experimentando sus pacientes en las recepciones de los laboratorios afiliados por las nuevas y repentinas medidas adoptadas por las ARS al no aceptar las indicaciones de análisis clínicos que provengan de médicos o centros no afiliados a su red de prestadores. ¿Qué dice eso? Bueno, eso es cuando una institución, en este caso la que agrupa a los laboratorios clínicos del país, asume y denuncia en espacio pagado, cuando hablamos de espacio pagado, es que ellos querían ciertas garantías de que eso fuese publicado, un tema que hemos debatido en el programa. Y es como de manera meda la ganaria, las administradoras de riesgos de salud se han tomado la atribución de no aceptar las indicaciones, no solo de laboratorio, las indicaciones inclusivas de procedimientos más allá, que hagan médicos, médicos calificados, médicos con este cuáctur, médicos que cumplen los requisitos de la Ley General de Salud y de la Ley de Seguridad Social, pero que no están en el banco de afiliados de tal o cual ARS. Sobre ese tema, nosotros entrevistamos aquí a la directora de la DIDA. La directora de la DIDA reconoció el problema. Por otras vías, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales me ha reconocido, por lo menos a mí, que existe ese problema. Y todo el mundo lo reconoce, otros no lo reconocemos, sino que lo sufrimos como pacientes. Pero hasta ahora la CISAL-RIL, que es la Superintendencia en el sector salud, seguridad social, y que por ende es la institución que tiene las atribuciones legales para, no ha suspendido a nadie, no ha amonestado a ninguna ARS. Recuerden que aquí estamos hablando de todas. En su momento, el director de SENASA, de la Rosa, dijo, no, 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 SENASA no está en ese grupo. Bueno, si SENASA no está en ese grupo, sería la única excepción. Todas las demás lo están haciendo, violando la ley, pero sobre todo, atentando contra la vida, la seguridad y la prevención de un afiliado, señores. Sobre todo porque la seguridad social no es gratuita. Es algo a lo que usted aporta mensualmente. Entonces, concluyo preguntándome, ¿qué demonios hace la CISAL-RIL? ¿Para qué sirve? Si ni siquiera... Primero, la ley es un tanto obsoleta y la ley tiene una serie de nudos. Pero hay otras donde la ley te da la facultad plena. Tú tienes el camino abierto. Y ni siquiera si tomas una acción. Dígame usted qué le ha de pasar a Pali, a Universal, a Salud, a todas, a todas, por estar violentando de una manera franca la ley. El director de Andeclid, el doctor Mena, que también estuvo aquí, dijo, es verdad, nosotros como clínicas estamos limitados. Entonces, ¿cuándo van a reaccionar? ¿Cuando Danilo Medina vaya con su seguridad social a demandar un servicio? ¿O cuando vaya la ministra?